Dale a tus clientes el valor de la experiencia con estas tres claves. El ADN de la experiencia empieza por hablar de las interacciones frecuentes. O sea, el cliente compra contigo, tiene una transacción que no se puede quedar en una transacción, sino debe ser una interacción, o sea, una relación que perdure. Interacciones frecuentes, cada cuánto llamas a tu cliente, cada cuánto le mandas un mensaje, cada cuánto lo visitas. No, es que tengo muchos clientes, me vas a decir, no me alcanza el tiempo. Para eso lo segmentas, segmentas a tu cliente, incluso puedes llegar a subsegmentarlo. Y con la ayuda de las áreas internas, como un mercadeo, podemos empezar a analizar cómo llegarle a cada cliente. A algunos les puedes llegar a través de correos, a otros lo haces a través de eventos que organizas, a otros lo haces a través de mensajes de texto, un WhatsApp business, pero que el cliente sienta que tu marca está presente, que sienta que tú eres importante como cliente para la organización. El valor, generar valor al cliente. ¿Y quién es generar valor? Voy a volver al ejemplo del hotel. Cuando tú vas a viajar a ese hotel, previamente te puede llegar un boletín o un correo que te informa sobre todo lo que hay en la región, sobre dónde puedes ir a tener, cuáles son los sitios de importancia para visitar, cuáles son los restaurantes que podrías ir a consumir. En fin, darle valor al cliente. Es no quedarte solo con tu producto, sino darle algo adicional. Y no se trata de valor agregado. Porque no estás perdiendo valor en la marca, ni tienes que hacer inversiones adicionales para dar valor agregado. El valor agregado está a la mano, lo tienes a la mano. Y el tercer elemento son las emociones. Emociones que hacen que el cliente regrese. Entonces, ¿cuáles son esas emociones? Si ya tienes interacciones con él, estás generando emociones positivas. Si empiezas a darle valor, empiezas a tener emociones positivas con el cliente. Y esas emociones son las que logran que el cliente se vincula. Pero realmente, al hablar del ADN de la experiencia, estamos hablando de ti. Estamos hablando que el poder de la experiencia lo crea cada una de las personas que está al interior de la organización. Con su relacionamiento, con su interacción, con su centricidad en el cliente, poniendo al cliente en el corazón de todas sus decisiones. ¡Gracias!